Hoy se dio a conocer un nuevo estudio de la Universidad de Pensilvania en la revista JAMA, o sea, Journal of the American Medical Association, donde se comparan las imágenes del cerebro de personal diplomático estadounidense que estuvo estacionado en La Habana y que reportó afectaciones de salud y con un grupo de personas controles. El estudio concluye que hay diferencia en las imágenes cerebrales de los diplomáticos y los controles. Este trabajo es la continuación de otro artículo que describe el cuadro clínico de esos diplomáticos en la misma revista, por el mismo grupo, que se publicó en marzo de 2018. Aunque no es usual comentar con tanta cederidad tan poco tiempo sobre un artículo científico, dada la repercusión mediática que ha tenido el mismo, y para tratar de prevenir interpretaciones erróneas, vamos a dar a conocer los criterios preliminares del grupo de expertos cubanos que ha estado estudiando este tema. Primero, los autores del trabajo reconocen que el estudio no es concluyente y además no tienen explicación para su hallazgo. Segundo, los cambios descritos en los cerebros son muy pequeños, diversos, abegarrados y difusos, y no se corresponden a un cuadro coherente. Eso no es solo la opinión del grupo médico cubano, sino de expertos reconocidos en el tema de neuroimágenes que ya hoy han declarado que estos resultados no tienen consistencia interna, que son muy difíciles de interpretar. Además, tres, es frecuente que en los estudios de neuroimágenes, como en otros campos de la medicina, se encuentran pequeños efectos que se obtienen en pequeños grupos de personas y que son muy difíciles de replicar. Pueden originarse al azar. En este estudio, algunos de los cambios fueron ligeramente hacia lo normal, pero en otras estructuras cerebrales fueron ligeramente hacia lo hipernormal. Por tanto, es muy difícil de interpretar. Un hecho que dificulta la interpretación es que no se muestra el grado de superposición de los datos de los dos grupos. O sea, dos grupos pueden diferir, pero puede haber una superposición importante de los valores de los datos. Las diferencias interdiplomáticos y controles de existir pueden deberse a cómo se seleccionó el grupo de comparación, el grupo control. Cualquier enfermedad preexistente en el grupo de los diplomáticos que estuviera ausente en los controles o viceversa, podrían dar origen a esta diferencia que ellos describen en las imágenes. Ellos midieron una serie de parámetros, de medidas de redes de conectividad funcional. Pero estas medidas son muy inespecíficas. Se alteran por el estado psicológico de la persona, según reconoce el propio artículo y la comunidad científica. En el trabajo no hay relación discernible entre las alteraciones descritas en las neuroimágenes y los síntomas referidos de los diplomáticos. No hay correspondencia entre los resultados de este artículo y el trabajo publicado el año pasado, el trabajo anterior. Por ejemplo, en el artículo del año anterior de la Universidad de Pensilvania, decían que los diplomáticos tenían alteración a las funciones ejecutivas que dependen del lóbulo frontal. Sin embargo, en el trabajo que se publica hoy, no encuentran alteraciones de la subred cerebral responsable de estas funciones ejecutivas. Las alteraciones en neuroimágenes de existir pueden haberse originado ante estar en Cuba o por una enfermedad sin relación alguna con los llamados fenómenos direccionales de sonidos extraños y otras sensaciones descritas por los diplomáticos. A pesar de que en el título se hace referencia a los llamados fenómenos direccionales, que es el término que usan este artículo más cauteloso que el artículo anterior, en el trabajo no se demuestra ninguna relación entre los hallazgos de neuroimágenes y estos supuestos fenómenos. Esto tiene gran importancia, dado el descrédito generalizado en la comunidad científica de cualquier teoría que hable de ataque sónico, de microondas, de cualquier agente físico como responsable de cualquier daño. Concluyendo, el artículo nuevo no permite llegar a conclusiones científicas claras. Podría decirse que el cuadro de resultados médicos es todavía más confuso y contradictorio. Y además, es complicado porque las numerosas críticas que la comunidad científica internacional hizo al artículo anterior no han sido respondidas satisfactoriamente. No demuestra, contrario a lo que se ha especulado y lo que se planteaba en el artículo anterior, que se había producido un daño cerebral en el grupo de diplomáticos cubanos durante su existencia en Cuba. Reiteramos que no negamos que puedan existir individuos enfermos, pero sí reclamamos la necesidad de avanzar hacia explicaciones coherentes desde el punto de vista científico. La única forma de esclarecer los hechos de los problemas de estado de salud, de los afectados, es mediante una discusión científica transparente los intercambios de información diáfora y desprejuiciada. Muchas gracias. Today, a new study was published by a group from the University of Pennsylvania in the Journal of the American Medical Association, where they compared the narrow images, or in other words, images of the brain of American diplomats that have been stationed in Havana and that have reported health incidents with a control group. The study concluded that there was a difference in the brain images of the diplomats and of the control group. This article is a sequel to a previous paper that was published in the same journal by the same group in March last year, where they described the clinical, all the clinical characteristics of the diplomats. Although it's not usual to comment in such a short time about a scientific article, given the media interest, it's been reported in many newspapers and many media, we decided to give our preliminary conclusions in order to avoid incorrect interpretations. This is the opinion of the medical group that has been in the scientific technical group that in Cuba has been studying these incidents. So the first thing is that the authors of the paper recognize that this is not a conclusive study, and they do not have an explanation for their results. The changes in the brain images are very small, very diverse, and very diffuse, and they do not correspond to a coherent explanation. And this is not only the opinion of the Cuban medical group, but also of several internationally recognized experts in the topic of narrow image that today have made statements, and they have reached the conclusion that the results do not have an internal coherence to make them easily interpretable. It's very frequent in studies of neuroimaging, as well as other medical fields, that you can obtain small effects in small groups that later on are not replicable. They cannot be reproduced. They may arise out of chance. Some of the changes described in the images were slightly towards the abnormal, but other changes were slightly towards hypernormal. So it's very difficult to interpret these results. You cannot see in the paper the degree of overlap between the data of the two groups, which makes it difficult to interpret. The differences between diplomats and controls, if it exists, could be due to the way the control group was selected. Any pre-existing disease in one group of diplomats that would be absent in the group of controls, or vice versa, could produce a difference in the images. The study uses some measures of functional connectivity, which studies networks in the brain. But these kinds of measures are very unspecific, and they can be altered by the psychological state of the person. And this is something that the article recognizes, and all the scientific community knows. There's no clear relationship between the small changes that are described for the narrow images, and the symptoms which the diplomats described. There's not a good correspondence between the results of this paper and the previous article. For example, in the article from last year, the group from the University of Pennsylvania described abnormalities in the executive functions, which are controlled by the frontal lobes. Yet in this paper, the new article, there is no changes in the functional networks that control executive functions. These changes in the neural images, if they exist, could have been produced before the diplomats came to Cuba, or for any other reason, including diseases that have nothing to do with the directional phenomena of strange noises or other sensations that would describe the diplomats. Despite the fact that in the title of the article, there is continuous reference to directional phenomena, there's no demonstration in the paper of any relationship between any finding, any medical finding, and this directional phenomena. This is very important, because the whole idea of sonic attacks, or any kind of external physical agent acting on the brains of the diplomats, is totally discredited in the international scientific community. This has been discussed, and it's totally discredited. So, concluding, the article does not allow us to draw firm, final scientific conclusions. We could say that the picture now is, in fact, more confused and contradictory. And this is very important, because many of the criticisms that have been leveled against the original, the first paper, the scientific community published many criticisms, pointing out serious flaws in that paper, have not been responded to adequately. So, contrary to what has been speculated and what was stated in the previous article, this new article does not demonstrate that damage to the brain was induced in a group of diplomats during their stay in Cuba. We do not deny that some individuals can be sick, but what we do want to do, and what we think is necessary, is to advance towards more coherent explanations that are solid from a scientific point of view. The only way of clarifying the whole issue of these health incidents is through a transparent scientific discussion, an exchange of information, and establishing trust and confidence, because that's the only way we can reach the truth. Thank you. Have a great day.